¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy venimos con otra reacción, sí, de esas reacciones que me han estado pidiendo, pero reventando, 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 incluso nos fue tan bien con la reacción que le hicimos al Sargento 343 que el mismo Sargento nos dijo que quería que siguiéramos reaccionando a sus vídeos, por lo cual aquí vamos, sus deseos son órdenes, por lo cual vamos a reaccionar al vídeo que más me pidieron que reaccionara y es la crítica a Advanced Warfare del Sargento 343. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir, el mismo Sargento ya me avisó que no nos va a gustar, por lo cual vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa y bueno ya, ¿para qué dilatarlo más? Vamos a ello, solo díganme qué otra reacción quieren que haga y vamos a ello. Bien, estamos viendo, son 15 minutos de vídeo, por lo cual más nos van a empezar de una vez. Y el título, para empezar el título, Advanced Warfare es muy ridículo infantil. ¡Ah! Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo sustenta, vamos a ver cómo lo dice. La situación con los últimos Call of Duty había sido bastante peculiar, Black Ops 2 había sido un enorme éxito, mientras que Ghost recibía críticas por todas partes, principalmente por ser más de lo mismo, por lo que Activision vio que lo correcto era seguir ambientando juegos en el futuro, aprovechar que esto les permitía contar toda clase de historias en toda clase de terrenos. Y es así que en 2014 sale Call of Duty Advanced Warfare, con la premisa de llevar las cosas aún más allá. Introducen a nuestro personaje en una cinemática que recuerda bastante a Avatar, y nos presentan a nuestro mejor amigo. Venga, para empezar, siempre hablamos del futurismo de Black Ops 2, que no sé qué, que Call of Duty Ghost. Yo creo que deberíamos sentar en la conversación general que ni Call of Duty Ghost ni Black Ops 2 son juegos futuristas. Para nada, o sea, que Black Ops 2 tenga robotsitos por aquí y por allá es una cosa, pero eso no es un juego futurista. O sea, un juego futurista tiene que sí o sí tener movilidad avanzada, y Black Ops 2 no tiene una movilidad distinta de la de Modern Warfare 3, por lo cual deberíamos dejar de llamar a Black Ops 2 futurista, pero está bien, no ha dicho nada malo de momento. No se encariñen mucho con él. También conocemos al Sargento Johnson 2.0, y tenemos un arranque bastante espectacular que recuerda a Halo ODST. Tenemos combates muy bien logrados en las calles, y luego las cosas salen bastante mal. Nuestro mejor amigo muere, y nosotros perdemos el brazo izquierdo. Tras eso asistimos al funeral de nuestro mejor amigo, el cual es demasiado breve y carente de sentimiento. Conocemos al padre de nuestro mejor amigo, que nos ofrece... Papacito Kevin Spacey. Creo que en la crítica no va a mencionar nada de Kevin Spacey, ¿no? Ah, mal, mal, mal ahí porque, por Dios, Kevin Spacey es el alma de esta campaña. ...una oportunidad única, donde nos vemos envueltos en una misión de rescate, mientras damos uso de un nuevo brazo prostético. La misión tiene un arranque prometedor, y al momento de escapar... ¡Pinga! Estúpido Mitchell. Ese por muerto. Pero todo era una simulación. Perdón si no comento una mucho en estas partes, pero ya saben que el primero hace un resumen general de la... ...campaña, por lo cual perdón si en estas partes no suelto demasiado. Y una muy bien conseguida. Luego nos presentan las instalaciones, y nos obligan a pasar por un puto tutorial. Y me quiero detener aquí un momento. Vamos a ver. Vengo de una intro donde maté a cientos de enemigos. Ya sé jugar. No me puedes poner un tutorial obligatorio en este punto. Es ridículo. Pero Sargento, ese tutorial es necesario para la trama porque el personaje necesita aprender a usar su nuevo brazo. No. Nos hacen perder el tiempo con eso. Esos tutoriales deberían ser opcionales. Me da mucha risa porque justo iba a decir eso. Me da mucha risa porque justo iba a decir eso. Iba a decir... Venga, dentro de la trama tiene sentido. Tiene sentido que haga el tutorial porque tiene que acostumbrarse al brazo. Pero, si ya estaba haciendo la simulación y todo esto, no había necesidad. O sea, tiene toda la razón. La parte del... Bueno, es que... Es difícil porque la misión narrativamente es necesaria para que nos introduzcan todo lo que es Atlas, lo que significa, el contexto geopolítico, un poquito de Gideon, un poquito de Irons. Me parece necesaria la misión, lo que se cuenta en la misión. Bueno, el tutorial yo lo hubiera hecho de otra manera. Tiene razón, tiene razón. Y conocemos a nuestro nuevo compañero, el cual es Woods 2.0. Ok. Tras eso tenemos una misión real. No tiene tanto carisma como Woods, o sea. Con nuestro nuevo brazo, donde debemos rescatar a un rehén y las cosas se exageran hasta el infinito. Y conocemos al antagonista de esta entrega, el cual es un terrorista llamado Hades, que me recuerda un poco a Soap, y creo que los dos carecen de personalidad. Y a partir de aquí, empiezo a tener problemas serios con esta entrega. Tenemos una misión en una central nuclear en Seattle, donde tenemos un arranque bombástico, ridículo, exagerado y absurdo, donde tras eliminar a cientos de soldados, el juego se buguea. El juego me impide avanzar en este punto, por lo que reinicio la misión y se vuelve a buguear. Y es en el tercer intento que sí funciona como corresponde. Vean que a mí nunca se me buguean mucho los Call of Duty's, pero fue aquí en Advance Warfare donde me pasó una vez, hace ya años, casi que cuando salió el juego, estaba jugando la misión final. Todos recuerdan, vamos con los goliads, tal, no sé qué, ta, 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 tiroteamos el cohete, pum, pantalla en negro, mientras Gideon nos está arrastrando por el edificio de atrás. Lo que me pasó es que una de esas pantallas en negro se quedó ahí quieta, y seguía sonando la banda sonora, pero se quedó quieta. Y claro, yo ve que hay como 10 minutos como un estúpido pensando, eh, pero, ¿qué pasó? Se murió Mitchell o qué mierdas. No, era que se había bugueado y me tocó reiniciarla, qué mierda. Terrible, de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con que, no sé por qué, pero los juegos futuristas tienen muchos enemigos en las campañas, demasiados. O sea, mi principal crítica a Black Ops 3 es que no vaya por el lado de la narrativa slow jugable. Hay muchos enemigos, muchas torretas, muchos jackernauts, muchos de todos, y es horrible. Es horrible porque se pierde el ritmo de la trama. En Infinite Warfare pasa también, pero no pasa tanto. Y creo que es una tendencia que ya se ha venido corrigiendo desde el Modern Warfare de 2019, pero eso. Sobre Hades, es lógico que Hades no tenga personalidad, es lógico que Hades no, no, no esté. Porque todos sabemos que el villano al final va a ser Irons. La vaina es que en Modern Warfare 2 ya nos hicieron algo parecido, lo de meternos un villano principal, que pensamos que va a ser el villano principal, para luego meternos otro, que ese sí es el principal. Si hacemos el símil, Makarov, Hades, Shepard, Irons, Shepard y Irons están muy bien hechos, muy bien hechos, un 10 cada uno, perfectos, motivaciones, carisma, de todo, lo tienen todo. La vaina es que la diferencia entre Makarov y Hades es brutal, es brutal. No sé, ahí tiene algo de razón, pero también le discutiría ese punto, también le discutiría ese punto. Me permite interactuar con el elevador y ahí sí puedo avanzar. Y les aseguro que si hubiera vuelto a fallar, hasta aquí llega la campaña. Pero continuemos. Luego tenemos una misión en Detroit con un arranque tremendamente lento. Primero con unas motos voladoras que no nos permiten hacer nada, donde avanzamos por zonas completamente despejadas, mientras nuestro compañero va lo más lento posible. de hecho es muy fácil adelantarlo sin darte cuenta y arruinar todo el momento. Y luego tenemos esto. Lo cual no estoy seguro si era para asustar al jugador o para hacerlo reír, pero esto de que la misión arranca muy lento, esto me parece criticar por criticar, porque siempre, justo nos estábamos quejando de esto, de que Call of Duty tiene muchos villanos y estos juegos en especial tienen muchos villanos, pareciera una galería de tiro terrible. Pero aquí yo no me quejo, porque la introducción en la misión de Detroit me parece brutal. Hablan del contexto de cómo Atlas estuvo solucionando cosas en Detroit, tal de como todo se fue a la mierda, recuerden que venimos de la explosión de los reactores nucleares en el mundo, entonces es necesaria una introducción y te van metiendo al ritmo, además te envuelven más en el mundo, no sé, es algo que a mí me resulta inmersivo. Entiendo que no pueda gustar, pero a mí me gusta mucho ese aspecto narrativo. En cualquier caso es patético, pero continuando tenemos los típicos momentos de tensión supremamente gastados de la saga, donde siempre nos dicen para luego dar pie a otro cliché donde nos caemos dos veces y es aquí donde la misión mejora de forma tremenda. Tenemos libertad de movimiento, la ambientación está bastante bien lograda y en general se disfruta. Lástima que al final tenemos una persecución esa parte de la misión parece una... parece un... parece outlast, no sé, me gusta. La persecución extremadamente genérica y lineal con el desafío casi nulo, pero la cosa no queda ahí. La persecución es estúpida, pero el momento en el que estás ahí llegando, el... 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 llega ahí y despliega la metralleta y tirotea al helicóptero, no me vas a decir que no es cine porque es puto cine eso, Dios, 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 Dios. Ya que luego tenemos la misión casa humana y... vamos a ver. Es una misión extremadamente lineal y tan llena de clichés que no sé por dónde empezar. Tenemos un arranque prometedor que se convierte en una típica entrada en sigilo para luego controlar a un dron y con este guiar a un equipo en sigilo para entrar en donde se encuentra a Hades y matarlo. Pero tras limpiar la zona y matar a Hades resulta que no era él sino un señuelo, todo explota, tenemos que ayudar a nuestro equipo, explotan a nuestro dron, así que tenemos que salir por patas para atrapar al verdadero Hades que está escapando en un convoy y en el proceso conocemos al francotirador con la peor puntería de toda la saga y como si no fuera suficiente nuestra compañera es más inútil que Emil, lo cual ya es decir mucho. Llegamos justo a tiempo para tenderle una trampa al convoy, todo explota, todo revienta, salen soldados de quién sabe dónde y al momento de atrapar a Hades aparece un auto random, nos atropella, nos estampa contra la pared y Hades se pelea contra nuestra compañera mientras nosotros solo podemos mirar hasta esperar el quick time event para poder darle fin a Hades pero sorpresa, Hades no está muerto, nos da una información final y ahí sí se muere. Lo sabe. Y lo que más me molesta de esta misión es que se siente un paso hacia atrás en la saga. Black Ops 2 planteaba diferentes alternativas, podías acabar una misión de varias maneras. Aquí todo es tremendamente lineal y que aparte de eso tantos clichés, tantos quick time events, tantos momentos gratuitos hacen que todo esto se sienta muy infantil. El hecho de que las misiones sean lineales no me parece mal, no me parece estrictamente mal. Call of Duty siempre ha sido una saga así. Lo entiendo porque en esta misión en especial nunca fue de mis misiones favoritas. Me he pasado muchas veces la campaña de Advanced Warfare y de verdad que esta me parece la más floja. O sea, antes de esta misión todas son buenas y después de esta también todas son buenas en general. Pero esta misión en especial es así el ritmo no sé, no sé, no me cuadra. Pero que las misiones sean lineales lo entiendo si lo que se está contando se cuenta bien. Pero puedo entenderlo. Por cierto, creo que esas manchas negras son cancerígenas. Ten cuidado con eso, mujer. Tras eso y para sorpresa de nadie resulta que Kevin Spacey es el malo. Y digo que no es una sorpresa porque el juego constantemente ha dado pistas de que él es el malo. Y la mayor muestra de esto es que en el funeral de su hijo no muestra el más mínimo interés. Sin mencionar todas las veces que tiene esa mirada siniestra a cámara y sin mencionar que tiene su propio ejército privado con armas y tecnología de punta y que puede rivalizar con cualquier potencia del mundo. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al congreso. Este juego no sabe ser sutil. En Modern Warfare 2 el giro del General Shepard era brillante, estaba bien llevado y era sorpresivo. Aquí no hay nada de eso. Y tras enterarnos de que Kevin es cierto hasta cierto punto porque en este juego si hay una si hay cierta si te involucras con Irons si te involucras con Irons y más adelante lo ves. O sea cuando nos tiene ahí a Gideon a nosotros quietos para matarnos y decide no matarnos puede que sea ridículo el que diga que él no es un asesino pero es interesante le añade capas al personaje ¿sabes? O sea entiendo que puede que no esté tan bien llevada pero a mí me gusta a mí me gusta se dan más momentos o sea hay más cositas está como más nutrido no es la tradición de Shepard pero está como más nutrido ¿sabes? y es que viene Spacey por Dios lo amo Spacey es el malo nos atrapan pero nos escapamos y en un momento me muero ahogado pero un bug me salva la vida no no es broma eso pasó y estoy muy confundido tenemos una persecución en bote bastante ridícula para luego trepar un edificio de forma muy lineal y aburrida y el woods de segunda nos atrapa y luego nos deja escapar y fuera el detalle que esto es un cliché gigantesco esos trajes tienen cámaras imbécil la siguiente misión es la típica misión de sigilo de la saga es fácil meter la pata es extremadamente lineal hay algunas cosas divertidas está lindo esconderse debajo de un vehículo en movimiento pero todo lo demás es soporífero de ahí pasamos a una misión donde tenemos que controlar unos trajes aéreos aunque nuestro control sobre ellos es muy limitado en Black Ops 2 por lo menos tenía que tener cuidado al volar aquí da igual y en tierra tenemos un enfrentamiento en la nieve que está bastante bien hasta que se rompe el hielo y quedamos varios metros enterrados por lo que tenemos que buscar una forma de salir de ahí y el juego copia la pelea del didacta de Halo 4 pero con menos interacción nunca creí que eso fuera a ser posible se rompe otra vez el hielo caemos otra vez avanzamos salimos luchamos y caemos otra vez bajo el hielo realmente estoy sufriendo con este juego salimos del hielo y tenemos un momento extremadamente original venga la parte en la que nos quedemos en el hielo es una parte hermosa o sea es como un momento demotécnico saben a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho y bueno narrativamente no tiene mucha necesidad de ser la pelea contra el Goliath tampoco tiene necesidad de ser es algo más impactante pero no sé a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho ese momento de pronto soy muy fan de Advanced Warfare pero a mí me gusta donde Woods de segunda se une a nosotros nadie lo veía venir Juárez y Michaels cayeron ¿qué? luego tenemos el cliché que no puede faltar en la saga y es que derriban la aeronave en la que vamos lo cual da pie a una mini misión de sigilo con trajes de camuflaje óptico que está bien aunque la mitad del mapa no está modelada esa mierda parece Playstation 2 entramos en la base enemiga robamos un tanque ultra secreto y mandamos todo al carajo porque hay cinco tipos con lanzacohetes en los troncos y ahora tenemos una misión extremadamente bombástica en el Golden Gate este gigantesco icónico puente de San Francisco me pregunto ¿qué podría pasar? aunque eso sí la misión que le sigue a esto es en un portaaviones y es muy divertida y dinámica estas dos misiones a mí me parecen brutales porque creo que es la primera vez en toda la saga Call of Duty en la que vemos que Estados Unidos recibe algún daño de algo algún daño de algo exceptuando Modern Warfare 2 ya lo sé y bueno Modern Warfare 3 pero un poquito menos o sea ¿saben? sí vimos edificios destruidos no sé qué tal pero en Modern Warfare 3 por ejemplo se cayó la Torre Eiffel por ejemplo ¿saben? en World at War destrozamos Berlín o sea es la primera vez que veo que en Estados Unidos pasa algo ¿saben? a mí me gusta ese detalle a mí me gusta ese detalle creo que es mi misión favorita de todo este juego qué lindo ¿quieren saber los motivos del villano de esta entrega? pues resulta que Kevin Spacey o Irons como quieran decirle considera que Estados Unidos ha estado en muchas guerras así que para solucionar las cosas hay que hacer otra guerra esto lo escribió un niño ¿y recuerdan esa parte en Black Ops 2 donde controlábamos un casa? bueno aquí tenemos una similar los motivos de Kevin Spacey no son tan simples hermano no son tan simples o sea desde el inicio del juego nos habla de cómo su ejército arregla los problemas del mundo luego nos meten que su hijo murió precisamente por la necesidad de Estados Unidos de meterse en todos los putos conflictos del mundo luego pues ahí ya viene todo esto de que él dice vale para arreglar al mundo tengo que tengo que hacer una guerra esos fueron los motivos de de Menéndez no porque Menéndez no tenía motivos muy claros pero fueron los motivos de Shepard por ejemplo ¿sabes? y creo que Shepard está bastante bien entonces esto de arreglar el mundo haciendo una guerra es algo que tiene más sentido de lo que parece ¿sabes? o sea cuando Alemania invadió Polonia los aliados habrán dicho habrán pensado venga para acabar con estos fascistas bueno fascistas nazis y que el mundo sea un lugar mejor tenemos que hacer una guerra ¿sabes? tenemos que eliminarlos ¿no? digo no sé me parece que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo a mí me parece bien la motivación a mí me parece bien pero bueno y cuando bajamos a tierra tenemos un arma láser que me recuerda a una de Halo Reach pero las cosas salen muy mal y algunos soldados mueren y nos dejan inconscientes con balas y tras eso viajamos a Skyrim bueno ojalá realmente vamos para una cárcel mientras seguimos usando nuestros atuendos tácticos y esta parte me llega a recordar un poquito al inicio de Half-Life 2 principalmente lo digo por el abuso de los guardias con los prisioneros y nos escapamos para sorpresa de nadie aunque debo recalcar que antes de eso dañan nuestro brazo lo cual nos limita un poco y me refiero a que no podemos recargar por lo que tenemos que cambiar de armas constantemente y el retroceso es mayor es una forma ingeniosa de dar variedad en el gameplay y me encanta pero continuando Johnson 2.0 se muere ok hacemos un ataque con un par de servo armaduras lo cual está bastante épico arruinamos los planes de Kevin Spacey y le atrapamos para dejarlo morir al estilo Disney mientras que el sonido se va por un bug y arruina el final si bien a lo que me refería no menciona esa parte en la que no es un asesino y nos deja ir que puede ser un guionazo puede ser un guionazo pero es que le da capas al personaje le da capas al personaje en serio o sea no sé a mí me parece que Kevin Spacey Jonathan Ivins está muy bien construido como villano muy bien que mierda y ahora me gustaría hablar brevemente de las armas y es que creo que son las peores que he visto en un Call of Duty o dentro de los títulos que he jugado ya que tanto el aspecto como el sonido son desagradables los sonidos de las armas son penosos parecen de juguete aparte de que el mecanismo de algunas no queda muy claro y refuerza más el hecho de que parecen juguetes y no armas y justamente por eso la que más utilizo es el AK-12 no tanto porque sea eficaz sino porque realmente parece un arma de fuego y mencionando el AK-12 gran parte del catálogo de este juego está reciclado de Call of Duty Ghost y si en la saga antes se reciclaban las animaciones de las armas pero el M16 de Black Ops no se sentía igual que el de Modern Warfare 3 aquí por otra parte las armas están completamente recicladas de Call of Duty Ghost eso te iba a decir de Call of Duty Ghost ahí recicladas tres armas contadas tres armas contadas la pistola PDW el AK-12 y el ARX creo que son las únicas tres y Advanced Warfare tiene como 36 armas creo Sargento bueno el Amelie también cuatro Sargento aquí te equivocaste un poco hermano y sobre que las armas parecen de juguete es lógico que sean juguetes porque estamos en el futuro ¿has visto la Val 27? la Val 27 es un puto rayo láser no necesita silenciador no necesita empuñadura porque las balas van recto y apenas hace ruido o sea es un asunto más del universo ¿sabes? es un asunto más de que las armas van evolucionando y necesitan adaptarse ahora bien cosas como la SM-1 que parecen una puta Thompson y tienen un sonido horrible o sea a mi me encanta la SM-1 es mi subfusil favorito de este juego pero es verdad que tienen un sonido malillo pero en unas lo entienden otros no y sobre eso es que el catálogo dijo no todas pero es que la gran mayoría son armas originales de este juego que si la HBDA la IMR que ahí la puso que es un arma que imprime su propia munición o sea ese es el mecanismo está la Val 27 está la KF-5 está un montón de armas o sea hermano hermano lo cual demuestra una enorme pereza pero retomando el tema del sonido y ni hablar de las armas que metieron posterior en DLC que si la STG que si la MP40 que si el AK que si el Trabuco que si de todo lo que metieron después es realmente curioso que hay momentos que saben ambientarlos muy bien donde los pasos del jugador suenan muy bien pero las armas suenan fatal si reciclan tanto de juegos anteriores porque no reciclan los sonidos de Modern Warfare 3 o de Black Ops o de cualquier otro pero algo bonito a mencionar es que toda la interfase está en el arma ahí podemos ver nuestras granadas las balas que tenemos y los cargadores que nos quedan es una forma de limpiar la pantalla espectacular lástima que no hacen esto en el multijugador lo mismo me pasa en Black Ops 2 porque carajos el HUD del futurismo no es de la parte de futuro no está aplicada en el multijugador no lo entiendo son cosas de Call of Duty que nunca entenderé porque porque tenías ahí para que no digan que yo solo le doy palos al que está haciendo la crítica no ahí tiene toda la razón de este planeta no entiendo por qué no hacen esas cosas el multijugador de este Call of Duty es interesante por varios motivos y el principal es que debemos aprender a usar los diferentes exotrajes cada uno cuenta con habilidades y opciones únicas que dan variedad al gameplay eso sí puede que aprender a jugar este Call of Duty en pleno 2022 sea algo desafiante ya que todos los demás jugadores tienen mucha más experiencia por suerte tenemos bots por lo que puedes practicar con ellos y aprender las diferentes habilidades y además de eso podemos modificar mucho más los parámetros de los bots una cosa antes mencionó lo de que es mucho más difícil aprenderlo a jugar claro que sí y la cosa es que en este juego más que en ningún otro se siente muchísimo la brecha de habilidad que hay entre un jugador que sabe gestionar el exotraje correctamente a uno que apenas está aprendiendo que directamente no sabe es muy amplia la brecha de habilidad y es algo que se valora en este juego porque de verdad te recompensa mucho el aprender a utilizar el exot es algo que valoro mucho al punto que podemos recrear las guerras clon más o menos y aquí se mantiene el sistema de personalización del soldado que teníamos en Call of Duty Ghost entre más avances más cosas desbloqueas y es una buena forma de mantenerte jugando no y las skins que meten en este juego de DLC la skin del payaso Dios mío es arte es arte en serio aparte del detalle que es mucho mejor que los operadores modernos los mapas ahora pueden ser recorridos tanto de forma tradicional como de forma vertical ojo y los suministros no sé si lo va a mencionar pero me adelanto los suministros son mil y un veces mejores que cualquier pase de batalla que lo que sea mil y un veces mejores pay to win pay to not farm me chupa un huevo prefiero mil y un veces los suministros antes que los pases de batalla de mierda que estamos teniendo últimamente lo cual da bastante variedad y algo de frescura a la fórmula aunque personalmente no me gusta tanto y de paso varios de estos mapas bueno bueno mira ahí se entiende ahí él lo aclara ahí él lo aclara este es el problema de todo el mundo que critica a los Call of Duty con movilidad avanzada y los juegos en general con movilidad avanzada porque estamos hablando de Halo 4 Halo 5 estamos hablando de Titanfall estamos hablando de Apex estamos hablando de todo juego que metió movilidad avanzada y es que la gente pareciera que no puede diferenciar el que algo no te guste al que algo no sea de calidad el sargento acá lo acaba de decir muy bien hay mucha calidad en la movilidad avanzada pero a mí no me gusta eso está bien eso está perfecto eso es entendible ahora bien que tú critiques algo porque no te gusta ahí ya tienes un problema mi amigo ahí ya tienes un problema aquí lo que les digo el sargento lo hizo muy bien porque bueno no te gusta nada que hacer nada que hacer no te gusta pues no pasa nada todos somos ahora faltaría más que alguien nos controlara lo que nos puede gustar pero ahí está que nos cuesta reconocer que algo tiene calidad carajo no se nos no nos va a pasar nada no se nos va a caer un brazo no no o sea no hay bien por parte en el modo supervivencia el cual es el mismo de Modern Warfare 3 tenemos que sobrevivir diferentes oleadas de enemigos y cada vez serán más difíciles solo que aquí tenemos que jugar un poco de Rocket League eso está curioso igualmente imagino que lo más divertido de esto debe ser jugar con amigos pero ahí está y como un pequeño detalle el menú de este juego es horrible que lejos quedaron los días donde teníamos el menú de Black Ops 1 el modo zombies de este Call of Duty es un puto DLC cabrones codiciosos descarados eso sí la cinemática está muy buena y vemos al gran Bill Paxton que en paz descanse Call of Duty Advance y no mencionó los zombies y pasó directamente de los zombies bueno tienes razón son un DLC no bueno entiendo que no los mencione entiendo que no los mencione si quieren eso lo dejamos para otro día Warfare padece de los peores problemas de la saga su fórmula se siente anticuada cuando la comparamos con Black Ops 2 ya que aquí no hay múltiples rutas no hay múltiples finales todo es extremadamente lineal esto de los múltiples finales y las múltiples rutas es algo que solo pasó en Black Ops 2 y en Black Ops Cold War son excepciones que no podemos aplicar como norma además creo creo que todos somos aquí lo suficientemente grandes como para entender que la campaña de Modern Warfare fue mejor que la de Black Ops Cold War y que la de Infinite Warfare fue mejor que la de Ghost fue mejor que la de Black Ops 2 y ni la de Modern Warfare ni la de Ghost tuvieron elecciones tuvieron múltiples finales nada un final cerrado una historia muy bien contada lineal pero muy bien contada o sea es un valor añadido esto de las elecciones pero yo prefiero que me cuentes algo muy bien aunque sea lineal antes de que me cuentes algo meh con elecciones múltiples no digo que lo de Cold War sea meh no digo que lo de Black Ops 2 en parte sea meh pero me parece que o sea es algo que se puede o no hacer son dos caminos no es no es como una evolución natural saben no no es que no es como un teléfono móvil no es como algo así no es como los gráficos no no es como que pasamos de campañas lineales y luego campañas con decisiones no es necesario no lo es son maneras de hacer las campañas igualmente válidas me parece a mi una trama perezosa y predecible saturada en momentos exagerados que resultan ser patéticos esos momentos exagerados en Modern Warfare entiendo que queden mal porque es Modern Warfare pero aquí en Advanced Warfare esa es la gracia del futurismo esa es la gracia del futurismo poder hacer cosas que no podrías hacer en otros entornos que a veces se pasan bueno depende como lo veas sabes esto lo que les digo esto ya es una cuestión de percepciones no dan otros puntos de vista ya que siempre utilizamos al mismo personaje no hay un trasfondo en el antagonista como no como no como que no hay un trasfondo en el antagonista o sea como que no hay un trasfondo en el antagonista tiene que ser de los únicos villanos en Call of Duty ¿cuántos contamos? ¿cuatro antagonistas en Call of Duty que tienen trasfondo Menendez Shepard Irons y Stitch de pronto o sea como no como no Sargento como no venga tenemos un video pendiente sobre Irons también tenganlo en cuenta y que aparte nuestro protagonista nunca habla durante las misiones eso es verdad y eso es estúpido pero no me molesta que el único punto de vista sea el de el de Mitchell ya saben lo vimos en Vanguard tener muchos puntos de vista no te va a sumar calidad en ese juego hubiera sido preferible tener un solo punto de vista y aquí la historia que se cuenta es personal ¿saben? la historia que se cuenta es personal entonces no lo veo mal y otro detalle que odio de este juego es que está plagado de Quick Time Events eso sí eso sí tiene toda la razón es más lo primero que hacemos es un Quick Time Event es la peor forma de involucrar al jugador y la historia de este Call of Duty me recuerda a una película de ese mismo 2014 Robocop y es que las similitudes de ambas son bastantes tenemos a un multimillonario que se encarga de crear tecnología militar de avanzada mientras que el protagonista queda gravemente mutilado el millonario contacta con el protagonista y le ofrece prótesis para que siga combatiendo y al final resulta que el millonario es el malo por lo que el protagonista tiene que sacrificar sus prótesis para salvar el día por lo que si es casualidad alguien quiere un videojuego basado en esa película pues tiene este juego debo decir que este Call of Duty me ha decepcionado es una aventura infantil que se aleja bastante de lo que estábamos acostumbrados es como si buscaran acercarse a un nuevo público y en el proceso le extienden el dedo medio a los jugadores que ya veníamos desde antes así que lo siento para aquellas personas que les gusta este título pero para mí ha sido una experiencia muy desagradable y ahora no quiero estancarme en las entregas del futuro por lo que quiero abarcar uno de estos dos juegos vale pues con respecto a eso de que nos dejan de lado a los antiguos viéndolo en perspectiva esto de que nos dejan de lado a los antiguos empezó a pasar en Modern Warfare ¿saben? y es por cuatro simples letras S-B-M-M Skill Based Matchmaking ese fue el punto en el que nos empezaron a dejar a nosotros de lado porque claro el Skill Based Matchmaking está diseñado específicamente para atraer nuevos jugadores para que los nuevos jugadores puedan tener una experiencia sencilla y que nosotros nos tengamos que partir el culo en 300 partidas con otros enfermos que son tan buenos como nosotros recuerdos de Cold War sí recuerdos de Cold War pero ese fue el punto aquí en Advanced Warfare metieron Skill Based Matchmaking es verdad pero lo balancearon con un buen sistema de movilidad que aún le dejaba mucho campo de acción a los jugadores los que somos buenos de verdad se nota y los que campean no tienen nada que hacer ante nosotros ¿sabes? y lo digo con tal soberbia porque es así cuando un campero está ahí no puede hacer nada ante un slide no puede hacer nada ante este movimiento que yo hago hacia el lateral un doble salto y lo tengo hecho o sea incluso le podía caer así matarlo o sea es una cosa bárbara entonces este juego todavía estaba pensado este y Black Ops 3 e Infinite Warfare todavía estaban pensados para los jugadores clásicos la verdad todavía lo estaban y bueno esto de los suministros y los loot boxes bueno que no hablo de ello no hablo de ello pero me parece un tema interesante porque lo veo como una manera interesante de añadir contenido al juego ¿sabes? interesante en este juego era un pay to not farm por lo cual yo no lo veo mal yo no lo veo mal pero bueno él dice a él no le gusta el juego y no podemos obligarlo a que le guste el juego aquí aquí estamos haciendo eso estamos planteando argumentos él planteó sus argumentos yo planteo mis argumentos y creo que podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo a no a todos nos tiene que gustar ¿sabes? eso está bien pero para ello necesito saber su opinión y que se reúnan otros 4 mil likes sin más que mencionar un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la próxima y cuídense vale pues lo mismo sargento muchas gracias recibo el abrazo hermano y bueno a ver como conclusiones generales como conclusiones generales no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo como yo les dije la calidad en ciertos puntos es objetiva claramente es objetiva pero hay gustos hay gustos y eso es innegable ahora bien lo que él dijo me parece muy clave que en algunos puntos lo menciona como es hay cosas que están bien hechas pero que a mí no me gustan ahí está ahí está yo creo que ese es el resumen de esta crítica en Advanced Warfare hay cosas que al sargento hay cosas que están bien hechas que al sargento no le gustan hay otras cosas que podemos estar más de acuerdo o no y eso lo entiendo por ejemplo en lo de Kevin Spacey en lo del villano en general yo creo que en lo de la campaña en general le puedo dar la razón en muchos puntos que si a veces el tono falla que si a veces las misiones son muy muy idas bueno eso le puedo dar la razón pero en Kevin Spacey en Jonathan Irons que creo que estamos de acuerdo aquí en el canal que es de los villanos top en Call of Duty bueno o sea esas son cosas que hay que sentarnos a discutir pero bueno entiendo lo que dijo y bueno está bien o sea está bien me parece a mí que se le da mucho palo a Advanced Warfare injustamente o sea incluso por ahí está el resumen que hizo que hizo este men de Modern Land de Modern Land cierto él jugó la campaña de Advanced Warfare dijo que le sorprendió que no sé qué pum pum opiniones son opiniones y están bien y están bien pero bueno creo que aquí pues lo que les digo podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo a mí me encanta Advanced Warfare yo amo Advanced Warfare con el corazón y que al sargento no le guste pues está bien pues está bien sabes está bien por lo menos vuelvo y digo está argumentado lo que dice lo respalda no es sólo lo que él piense o lo que sea no es que lo argumenta lo argumenta y si algo no le gusta pues tampoco podemos hacer mucho mi problema es con esta gente que sólo va diciendo esas cosas como que como que y de pronto esto no le gusta como que Black Ops 2 es el mejor Call of Duty de la historia no Black Ops 2 está muy lejos de ser el mejor Call of Duty de la historia y lo peor es que la gente que lo dice no lo argumenta no lo argumenta y no acepta argumentos en contra estoy seguro que vemos el vídeo que hizo sobre Black Ops 2 creo que dice que es el mejor pero lo va a argumentar lo va a argumentar al que sea entonces amigos quédense como elección esto podemos estar en desacuerdo mientras cada uno tenga sus argumentos no tenemos por qué estar de acuerdo pero sí tenemos que argumentar porque a ver sería idiota que todos nos sentáramos aquí a decir la primera pavada que nos salga del culo a todos la verdad sería idiota y no llegaríamos a ningún lado y es básicamente lo que está pasando ahorita con los Call of Duty modernos y por eso no estamos llegando a ningún lado pero bueno amigos espero espero que les haya gustado mucho el vídeo por favor denme un like si así fue ya saben abajo tienen el canal del Sargento también debe estar saliendo por acá tienen el canal del Sargento para que vayan se suscriban y apoyen para que siga haciendo estas críticas y para que yo me siga les pueda seguir haciendo estas reacciones espero que les haya gustado mucho Sargento si llegas a ver este vídeo espero no haber dicho nada que te ofendiera si fue así lo lamento pero no me gustó mucho tu reseña me gustó mucho tu reseña sabes estuvo bastante bien no estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos pero está bien me gusta me gusta y me parece que es algo que necesitamos más seguido en la comunidad de Call of Duty no tanto matar Warzone un poquito más de echarle cerebro a los análisis muchas gracias chicos nos vemos la próxima adiós chau chau ¡Gracias!